amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos en noticias de hoy te contamos que rusia afirma que eeuu mintió sobre la reunión entre diplomáticos el ministro de relaciones exteriores de rusia dijo el viernes que el secretario de estado anthony blinken mintió sobre discutir un tema durante su reciente conversación con el ministro de relaciones exteriores de rusia sergey labrock mientras la tensión sigue siendo alta entre eeuu y rusia por la guerra de moscú en ucrania blinken y labrock tuvieron un intercambio privado el jueves en la conferencia de grupo de los 20 o g20 en nueva delhi luego de la conferencia blinken habló con la prensa y dijo que habló con labrock sobre la liberación de paul wellam un ciudadano estadounidense encarcelado en rusia wallam un ex marina estadounidense fue arrestado en moscú en diciembre de 2018 por cargos de espionaje que él ha negado en junio de 2020 wallam fue condenado a 16 años de prisión si bien no se ha llevado a un acuerdo de intercambio de prisioneros por wallam eeuu aseguró en diciembre un intercambio con britney kreiner una estrella de baloncesto estadounidense que fue detenida en rusia por cargos de drogas sin embargo en un mensaje en su canal de telegram la portavoz del ministerio de relaciones exteriores de rusia maria zaharova dijo que labrock le dijo que no se habló de wellam consulté con sergey victorovic labrock para ver si blinken mencionó a wellam ayer resulta que el secretario de estado de eeuu ni siquiera lo mencionó todo lo que se dijo ayer en el departamento de estado que blinken expresó su preocupación por la situación alrededor del ciudadano estadounidense fue una mentira comportamiento increíble de la administración estadounidense escribió zaharova según una traducción del medio de comunicaciones tass controlada por el kremlin cuando neumax se puso en contrato con él para hacer comentarios el departamento de estado de los estados unidos respondió con una declaración del portavoz net prince rusia está mintiendo de nuevo pura y simplemente como dijimos ayer el secretario blinken instó al ministro de relaciones exteriores labrock a aceptar nuestra propuesta seria y liberar a paul wellam aquí en moscú ha detenido injustamente durante años dijo prince a newsweek durante su conferencia de prensa el jueves blinken dijo que habló sobre poner fin a la detención injusta de walton con labrock eeuu ha presentado una propuesta seria moscú debería aceptarla estamos decididos a traer a casa a paul y a todos los demás ciudadanos estadounidenses que estén injustamente detenidos en todo el mundo no descansaremos hasta que lo hagamos dijo blinken el principal diplomático estadounidense dijo que también habló con su homólogo ruso sobre la reciente decisión del presidente ruso vladimir putin de suspender la participación de moscú en nuevos tratados stark blinken dijo que instó a rusia a volver al acuerdo que limita la cantidad de armas nucleares para eeuu y rusia finalmente le dijo al ministro de relaciones exteriores lo que yo y tantos otros dijimos la semana pasada que las naciones unidas y lo que tantos ministros de relaciones exteriores del g20 dijeron hoy pongan fin a esta guerra de agresión participe en una diplomacia significativa que pueda producir una paz justa y duradera dijo blinken los funcionarios del kremlin no han cuestionado ni confirmado los otros detalles que blinken dijo que se discutieron durante su reunión con la brock la guerra de rusia en ucrania fue un tema central de la reunión del g20 que terminó sin llegar a un consenso sobre el conflicto en curso las objeciones de china y rusia sobre dos párrafos de una delegación anterior del g20 sobre la guerra de ucrania impidieron un comunicado conjunto según a society press después de la conferencia blinken afirmó que rusia y china bloquearon una declaración de consenso porque habrían condenado la guerra por otro lado la familia de polvo habla después de que blinken instara a su homólogo ruso a liberar a un nativo de michigan la familia del estadounidense detenido powell se pronunció un día después de la noticia de que el secretario de estado de los eeuu anthony blinken instó a su homólogo ruso a liberar al nativo de michigan durante una reunión inusual entre las dos partes en la conversación del g20 en india fue la primera vez que blinken habló en persona con un ministro de relaciones exteriores serguei lavrok desde que rusia invadió ucrania hace más de un año posteriormente blinken dijo que eeuu ha presentado una propuesta seria que rusia debería aceptar el hermano gemelo de wallam david wallam dice que la familia no confía en que los funcionarios estadounidenses estén haciendo todo lo posible para traer a su hermano a casa wellen ha estado detenido durante cuatro años por cargos de espionaje que según su familia y el gobierno de los eeuu carecían de fundamentos wellen cumpliría 53 años el domingo marcando su quinto cumpleaños bajo custodia rusa elisabeth wallam la hermana de paul wallam le dijo a cnn luego del intercambio de blinken con labrock que por supuesto nos complace ver que el caso de paul se eleve de esta manera y nos consuela mucho el hecho de que el secretario de estado continúa presionando por una solución a la detención injusta de paul david wallam que agradeció la mención de su hermano en un compromiso tan raro entre el secretario de estado y el ministro de relaciones exteriores refuerza nuestra sensación de que la casa blanca continúa abogando por paul incluso si no siempre vemos la actividad dijo a cnn mientras tanto moscú dice que es una gran vergüenza que el secretario de estado de los eeuu anthony blinken y el ministro de relaciones exteriores de rusia sergey labrock han descartado las afirmaciones del anterior de que dos diplomáticos discutieron la liberación de un infante de marina estadounidense sentenciado a prisión en moscú según lo anunciado por los estadounidenses el jueves blinken había pedido contacto con el ministro de relaciones exteriores de rusia sergey labrock durante la segunda sesión de la reunión del ministerio de relaciones exteriores del g20 sin embargo no hubo conversaciones ni una reunión en toda la regla entre los dos diplomáticos dijo zarkovak anteriormente mientras que el ministerio de relaciones exteriores de rusia dijo que labrock y blinken conversaron brevemente pero no hubo negociaciones según los informes blinken durante su conversación con labrock reafirmó el compromiso de washington de proteger a ucrania en su defensa contra rusia durante el tiempo que sea necesario comenzar el tratado de control de armas nucleares y rusia debería liberar a wallam quien ha sido sentenciado 16 años de trabajos forzados en rusia bajo sospecha de espionaje wallam se declaró inocente y dijo que apelará a la sentencia el servicio federal de seguridad lo detuvo en moscú en diciembre del 2018 eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo vídeo pero no olvides suscribirte al canal y suscribirte al canal y suscribirte al canal y suscribirte al canal Gracias por ver el video.